hola capri como estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo capri espero que estés súper bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo mil gracias a toda la gente que se está suscribiendo a este canal y al otro mil gracias a la gente también que me deja sus likes y que me escribe abajo espero que te sean de buenas noticias unos augurios y recuerda como siempre que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo con tu situación actual lo que no pues ya está déjalo marchar vamos a empezar por lo que tenemos aquí signo de capri en primer lugar veo a una mujer vale aquí sí que nos está hablando de las energías de una mujer que es una madre ya sea tu figura de mamá o sea que tu mamá no tu abuela por ejemplo tu tía o alguien que te está haciendo o sea decir lo que te ha hecho alguna vez de esto en la vida una persona pues que te cuida que está ahí atenta que estás haciendo si una de capricornio como te está yendo la vida si has comido y tal aunque te toca a ti hacer de esto vale así que aplicará tu situación ya seas hombre mujer aquí da igual pero por lo que se está viendo para algunos es como que te ha sido de una situación fluyendo vale como sin hacer mucho ruido sencillamente que ya lo ya me he dedicado mucho ya me ha implicado mucho en esta situación por lo tanto ahora como que no voy a forzar nada lo que voy a hacer es avanzar y ya está y es lo que veo que ha ocurrido vale de cierta manera es como que le vienes viendo la luz al final de cierto túnel que en el que bueno por el que que tuviste que pasar y así ya sea después de una separación después de una situación con alguien o en general en la vida pero sí que veo que hay ese salir esa luz al final que anuncia cierta claridad cierto éxito y cierta armonía en la vida con la carta de dos de copas muchas veces nos está hablando de alguien de elemento agua que van a ser de cáncer pistis escorpio no pero que es una energía que anuncia quedadas y citas se está hablando pues de acercamientos con una persona de reconciliaciones aquí también y por lo que se ve hay mucha armonía con la gente que te rodea que puede que sea la mínima o sea que no hay mucha gente que te rodea ya sea por a o por ver y por lo que se está viendo sí que hay mucha así que hay mucho amor ahí viene lo que es la facilidad está a la hora de llevarse con alguien por lo que se está viendo también como la gente que va a estar a tu alrededor va a querer ayudarte o alguien que va a querer ayudarte echarte una mano con algún asunto como si es que vamos a salir que vamos a caminar que vengo a tu casa y tal aquí hay alguien que quiera ayudarte en el caso de que estés ajetreado que tienes muchas cosas que hacer y esto es lo que está ocurriendo ahora como que las emociones empiezan a mejorar porque esta energía siempre a mí me habla de una lucha lo que va a ser la mente dice una cosa que dice que hay que seguir hacia adelante pero que las emociones a veces no te dejan te dificultan este avanzar pero ahora las emociones pues están bastante bien y más con estas energías como te he dicho puede que haya una mujer que te está ayudando en una situación te está invitando si tú eres una mujer pues aquí hay algo realmente como que te ve con una energía de mucha belleza aquí estamos hablando de una energía de físicamente hablando de mucho deseo mucha belleza un cambio de look quizá que te estás haciendo sencilla no vamos a decir retomas el cuidado así personal porque cuando una persona no está muy bien a veces como que que se descuida pero no ahora o sea que se ya no se cuida mucho a sí misma y más de lo que es la imagen ahora sí yo estoy viendo aquí que hay algo maravilloso que va a sentar muy bien algo que haces tú vamos a seguir que es lo que tenemos por aquí sino de capricornio la energía de paje de aires el 5 de copas bueno el caballero de aires y el 10 de copas vamos allá aquí por lo que se está viendo signo de capri probablemente haya una persona de elemento aire que van a ser gemis libra o acuario tengo a la energía de acuario a la energía de libra también ok por lo tanto aplicarlo a tu situación igual este signo no te dice nada vale vamos allá alguien aquí con estas energías que ahora vamos a clarificar que por lo que se está viendo es una energía amiga alguien que te está ayudando que quiere pues averiguar algo que te va a beneficiar como si es que tú estás queriendo pues mudarte y alguien te quiere echar una mano que está buscando también que está buscando aquí que está buscando allí pero yo por lo que creo signo de capri aquí hay alguien al mismo tiempo como que te echa de menos aquí hay alguien que te echa de menos alguien que se ayuda de tu vida y ese elemento aire por lo que he dicho sea quien sea tu hijo familiar quien sea tengo las energías estas de estar echándole de menos a una persona o que en estos días se está acordando mucho de ti se está acordando mucho de ti pero probablemente no tiene este valor emocional todavía de ir hacia ti y de decirte algo déjame clarificar esto disculpa que se cortó que tenemos aquí a unas de aires el caballero de copas y la carta del sol claramente tenemos la lo que es el hablar de una persona queriendo pues llegar a decirte lo que realmente siente pero me da la sensación de que aquí hay alguien más esto como si es por ejemplo como si es que tenemos vamos a decir vamos a poner el ejemplo dios no quieramos a recordar que es un ejemplo que tú ahora mismo que te ves como de bajón vale emocional que estás un poquito así de bajón y tal y hablas con alguien y te dice que voy a ir a verte y tal ok pero al mismo tiempo está quedando con alguien más ese alguien más no quiere que vaya a verte porque como hay que vas a dejar solo que vas a dejar sola no sé aquí tengo las energías de algo que quiere llamar la atención la tuya y la de la gente en general pero bueno yo por lo que estoy viendo hay un acercamiento hay un aclarar de emociones y sentimientos aquí hay algo que hace las cosas de verdad como de corazón que está buscando pues estar bien contigo ayudarte confesarte porque también que tengo las energías de cierta confesión aquí por lo tanto es algo muy bueno porque esto es algo que da mucha alegría es algo que da mucha es algo que tiene con muy buen augurio por lo tanto ojalá que os esté aplicando a todos con el caballero de espadas aquí aquí tú tienes a dos energías una de agua que se está viendo clarísimo y es la energía que está regresando y esta que te he dicho que se ha ido la energía de aire gemis libre acuario y tienes a la energía de agua la energía de agua que van a ser de escorpio pistis o cáncer vale capri vamos a aclarar esto dos energías una energía que está chafardeando que está averiguando que te quiere ayudar y todo este tipo de cosas pero que al mismo tiempo no está haciendo nada vale hasta el cabo de un ratito que aquí sí que veo la acción el salir hacia adelante el querer hablarte de ciertas cositas y tal y realmente como que bueno que quiere dejar las cosas claras aquí también y la otra energía de agua que al mismo tiempo ahora mismo que quizá se está acordando de algo de su vida y se mira yo te voy a decir lo que pienso porque no te quiero enredar vale que yo creo signo de capricornio para muchos de vosotros que tú eres el que está buscando cierta paz que quizá desde hace mucho tiempo que no tienes una paz una armonía un bienestar y una plenitud que vas a tener sí o sí la vas a tener no te queda de otra porque te está quedando bien clara aquí esta energía y unas de copas pero la mejor energía que se está viendo aquí bien vamos a decir bien armonizada vamos a llamarlo así es la energía de agua porque la energía de aire puede que ya se ha ido una vez ya se ha ido una vez y ahora es como lo mejor como que quiere dar ese paso que quiere pues hacer algo con el fin de que no sé que capri que se me escapa que se me escapa pues mira yo creo que aquí hay una energía que quieras o no gusta cualquiera a quien sea me gusta quien sea porque es una energía de de una cita de una quedada de de lo que sea pero una etapa de mi vida en la que realmente dejo las armas a un lado porque estoy relajado no tengo que estar vigilante tengo que estar a lo mejor con esa actitud ya que hay que me mienten de que hay fíjate que ha dicho que ha hecho no te veo así yo te veo muy bien yo te veo con unas energías espectaculares te veo llevarte súper bien con esta gente que tenemos aquí pero la energía de aire yo no digo que sea algo malo pero como que para algunos puede que no sea en tu energía esta energía de la dualidad sino en la vida de ellos que hay algo que les está diciendo no vayas no te acerques a capri no le digas nada como si es algo laboral ok como si es algo de tu vida pues no sé aparte que no es el romance que no es pero es lo que te digo que yo veo que aquí hay alguien que quiere meter cizaña la energía de un mejor amigo mejor amiga alguien con una filosofía de vida totalmente difíciles que vuelva a quedar la energía de la reina de aires con una filosofía de vida pues cada uno con la suya pero que esto ya es mandar ya es decir de lo que tienes que hacer lo que no no es de hacer como ha quedado aquí la energía del 10 copas puede que hasta incluso que aquí esta mujer por lo que dice que podría ser un hombre pero voy a decir que esta mujer le gusta decirte por lo que te lo que has de hacer en tu casa la familia las relaciones es como una energía que al final esto no va a terminar bien es como que está viendo realmente que se está quedando atrás te está organizando la vida esta energía a un futuro que tienes que hacer esto que tienes que hacer lo otro cuando se dé esto en junio hay que hacer esto hay que hacer lo otro es una energía de mandar mandar y punto pero por lo que estoy viendo no vas a tener que lidiar con esta energía de aire por mucho tiempo vale y hasta se acabó porque veo que te llega un bienestar y una y una plenitud y cosas que se te realizan cosas que se te cumplen que son cosas buenísimas que por algo se ha ido esta energía que ya se había ido pero ahora está de regreso en fin signo de capi puede que las siguientes horas ustedes aquí atento a la salud de una mujer vale que no está muy bien quizá o sencillamente que está un poquito asiasa como si es un como si es alergia ok y como que te veo muy atento que está haciendo como está y tal aquí se está viendo una mejoría porque está yendo a con quien ha de ir con el médico o algo así en fin signo de capi recuerda que si quieres echar un vistazo a la lectura del signo de cáncer que te voy a dejar al final de este vídeo porque como es tu otra cara en la rueda muchas veces viene a hablarte de situaciones y de cosas que no aparecen en esta lectura el sigilo que te ha quedado le haces una captura un objetivo te ha quedado aquí vale esto es con el fin de seguir por el camino ideal en la vida vale tú tienes aquí un objetivo que quieres llegar a por ejemplo ese 10 de copas pero que tienes muchas cosas a tu alrededor quizá mucho ruido quizá muchas cosas que atender activando este sigilo créeme vas a tener ese impulso esa energía de insistir la cabezonería a la hora de ir a por lo que quiero es una energía bastante buena de mucha claridad también y de vas a ver cómo se está alineando contigo gente y situaciones que te van a decir por aquí capri por aquí vale por lo tanto como que vas a tener ese camino abierto en la vida así que bueno capricornio esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha resonado no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias y hasta la siguiente chao capri